Hola, ¿sí? Eso parece que es chiquitito ¿Claro? ¿Es un yonfardo? ¿Es un yonfardo? ¿Se ve de Abima? ¡Ay, qué susto! Imagínate tú adentro, que llevan... ¿Deben de haber dos más? Sí, el Padre y el Hijo ¡Papá, mira! ¡Papá, mira que se hace! ¡Nunia! ¡Mira, Laura! ¡Está haciendo cosas de modelo! ¡Ah! ¡Esto me saltó ni en el campo uno de estos! ¡Ahora! ¿Lo has visto o no? ¡Es el que yo te decía!